¿Qué es el Salmo 112? Y por siempre, si alabemos al Señor, sepamos que tenemos quien nos ama, quien nos cuida, quien nos guía, quien nos da un proyecto maravilloso de vida, que es el Señor. Y por eso lo alabamos y le bendecimos y, gozosos, recibimos su palabra. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 29 a 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se viene a pedir un signo y se lo piden al Señor. Danos un signo de la verdad, danos un signo de la belleza, danos un signo del poder divino. ¿Y qué dice Jesús? No hay más signo que el signo de Jonás. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Jonás estuvo tres días en el vientre de aquel cetáceo y luego brotó en la playa viviente y fuerte, así nosotros y así la vida. Este es el signo. Estamos a veces dentro del vientre, oscuro, a veces frío, a veces casi tenebroso de la vida. Pero luego todo se abre y empezamos a conocer una vida mejor, una vida distinta, una vida más hermosa, una vida más bella. Es precisamente el gran mensaje del Señor hoy. Existe la Pascua. Porque así como Él estuvo tres días con sus noches, como Jonás, Él brotó en la resurrección como Señor y dador de vida. Pues ese es el gran signo. El gran signo de la vida se llama Jesucristo. Y se llama la vida y la existencia que constantemente está brotando, que constantemente está dando novedad, que constantemente nos está brindando la belleza de la vida. Basta respirar, mira, tú respiras y estás recibiendo aire nuevo, vida nueva y exhalas y estás precisamente sacando lo que dentro de ti ya ha cumplido una misión. Es el tren de la vida. Es el proceso de la vida, que se llama proceso de Pascua, muerte y resurrección, enfermedad, sanación, tristeza, alegría, estar en pecado y estar en gracia y estar en la paz de Dios. Que la Pascua del Señor te acompaña siempre. Nunca olvides, el gran signo de Jesús es el signo de Jonás. Aunque estés en el vientre de la oscuridad, de la perdición, del vicio, de la dificultad, puedes salir adelante cada día mejor. Que el Señor te bendiga y te guarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.